Ante la instalación de Colombia Moda, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció lo que sería un alivio para muchas empresas asentadas en la región que hoy tienen dificultades por cuenta de los vertimientos. En Medellín el Closer Moda y Fabricación Avanzada cuenta con 10.104 empresas que generan 107.000 empleos. En los últimos años la producción y la inversión de algunas se había detenido debido a problemas con los vertimientos, sin embargo el asunto parece estar a punto de resolverse. Pues ya acataron la solicitud que les hicimos desde la ciudad para que las empresas puedan descargar sus aguas al alcantarillado de EPM y que no sean las industriales, que no sean los industriales de manera individual quienes asuman esta actividad. La industria textil y confecciones representa el 2,5% del Producto Interno Bruto de la región. Hoy los invitamos a abrir los ojos y ser conscientes de las oportunidades que nos ofrece el entorno. Antioquia aporta cerca del 50% de la producción textil del país y de ahí la importancia de Colombia Moda para la región. Hoy el mundo ha cambiado su percepción ante nuestro país. Ven en nosotros un socio comercial fuerte con empresarios innovadores y competitivos. Esta versión 29 se extenderá hasta este jueves 26 de julio. Se esperan 56 mil visitantes y unos 13 mil compradores, de ellos 1.500 internacionales.